Mi nombre es Marvin David Gutiérrez César, soy originario del departamento de Masaya en el municipio de Nindirí, tengo la edad de 19 años, fui de los 135 liberados, desterrados por parte de la dictadura aquí en Guatemala. A mí me detienen el día 4 de abril del 2023, exactamente era mediodía, me detienen por realizar un video hablando sobre la tradición de Nindirí como es la tradición de los sirineos, una tradición religiosa cultural que se realiza todos los años. Ese año como el gobierno prohibió, la dictadura prohibió las actividades del pueblo, pues yo quise hacer un video donde se hablara sobre la misma. Cuando ellos me detienen, ellos me quitaron todo, yo me les resistí, que les comencé a preguntar, ¿por qué me detienen? ¿Qué he hecho yo? Dígame, ¿cuál es la orden de captura? Estando en Masaya recuerdo las palabras de, no sé si era el comisionado, el encargado de la delegación de Masaya, que me dice, yey, esto es hijos de pez, siguen jodiendo, yey, dice, no quieren la paz. Yo no le respondí nada, pues, pero dentro de mi cabeza, ¿cuál paz? Y aquí no hay paz. Y ahí me llevaron al distrito 3 de Managua y comenzaron las interrogaciones. Que quien me financiaba, quien me apoyaba, que quien me suelto dinero para hacer dicho video, quien te mandaba dólares, por qué lo hiciste. Yo siempre les dije que a mí nadie me apoyaba, nadie me ayudaba. Lo hice por voluntad propia. A los 38 vas a salir de prisión, me dijo. Son 20 años por el delito, ya sabes, pues, dice. Eso me dijo que también me haya publicado 100% noticia, confidencial, la prensa. Entonces me dijo que por eso yo me iba a quedar 20 años de mi vida atrapada en una celda. Ellos me montan el supuesto delito, porque ese no es un delito, ¿ah? Del ciberdelito. Y también por menoscabo a la dignidad nacional. Y me llevaron junto con otros 5 hermanos más, pues, que estaban allí, también detenidos por actividades culturales y religiosas. Donde, pues, nos culpaban, quedamos una banda delincuencial, nos acusaron. Y el juicio fue el día 7 de agosto del 2023, donde nos condenaron a 5 años de prisión. Pedía al Ministerio Público con 500 días multa. Y estar preso fue horrible. Y no estar preso exactamente, estar secuestrado, pues. Porque todavía el preso tenía su derecho a la visita, al abogado, a la llamada. Nosotros no. Un lugar pequeñito, con los camarotes cercanos. Un espacio menos de un metro para poder caminar. En el caso de las cosas, de donde ir a hacer sus necesidades, es simplemente un hoyo. Ahí mismo teníamos que comer. Y prácticamente uno comía a la par de, voy a decirlo así, del cagadero. Esas condiciones, pues, de lo más feo y sin ver a nuestros familiares. Otra de las cosas que yo recuerdo en el distrito fue que una vez que cayó un aguacero, salieron cucarachas del cagadero y inundaron toda la celda llena de cucarachas. En la temperatura, estábamos fácilmente arriba de 40 grados Celsius. Era un calor infernal. En el día, las moscas eran el diario vivir y en la noche eran los piquetes de zancudos. Psicológicamente siempre jugaron con nosotros. Cuando uno está en esa situación, uno está desesperado, que uno mira cualquier movimiento, un símbolo de salida. El 20 de abril llegaron a la galera y sacaron a uno que resuraba y nos dijeron que todos nos teníamos que resurar. Era una presión psicológica para creer que ya no, no iban a sacar. Llegó el director del penal una vez a decirnos que él tiene la capacidad de matar a quien sea y que el estado de Nicaragua lo respaldaba, que eso iba a quedar en impunidad. Yo decía, cuando estaba todavía en prisión, pues está bien si nos van a desterrar, está bien, pero yo no quiero morir en el extranjero, yo quiero regresar a mi tierra. Quiero ver mi tierra libre y regresar a la misma. Cuando el avión, cuando aterrizó, yo le confieso que yo quise besar el suelo. Una semana antes que nos liberara, había escuchado un canto católico que decía Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y a la semana pasó que rompió las cadenas.